¿Qué pasa si el chofer de este taxi asalto a su pasajera por el rumbo del Teletón? Haga algo al respecto. Nuestros diputados deberían de legislar sobre este tema de seguridad en lugar de perder el tiempo encendiendo fuegos en poblaciones donde buscan un interés económico. Ya basta de tanta inseguridad. Este es el taxi que, según esa persona, fue utilizado este día por su conductor para cometer un asalto. Y bueno, le comento, sigue el bloqueo allá en la carretera 175 a la altura de la Y. Ya conoce usted este tema. Y fíjese, auditorio, que yo no sé si llamar tema de seguridad o de inseguridad a la situación por la que atraviesa la agencia municipal Vicente Guerrero. El Frente, 14 de junio, acusado de extorsión, intimidación, cobro de piso en varios asentamientos de la Villa de Sachila, según denuncia que hacen cientos de habitantes, incluyendo la presidenta municipal de este municipio, Marisela Martínez Coronel, Oaxaca, como el resto del país, vive una crisis de seguridad. Ahora, hasta los sindicatos o bien las organizaciones sociales operan al más puro estilo de los grupos delincuenciales del crimen organizado. Al Capone, un niño prácticamente al lado de estos delincuentes, que lo único que buscan es acrecentar fortunas y sus cotos de poder. La agencia municipal Vicente Guerrero vive cuatro días de crisis a la que le anteceden meses de extorsiones. El cierre de la carretera 175 durante estos cuatro días es una muestra de esta grave crisis de inseguridad, pero también de ese vacío de autoridad en la Secretaría General de Gobierno, a cargo de un funcionario reciclado, Héctor Anuar Mafut, que lejos de solucionar conflictos, parece que los administra. Cuatro días ya de este juego perverso en el que la base social sigue siendo la única afectada. No hay paso todavía hacia Ocotlán, hacia Cimatlán. Si usted viene de estas dos poblaciones a la ciudad de Oaxaca, tenga muchísima paciencia. Dicen que hay vías alternas, pero pues no sabemos cuáles sean. Mucho cuidado, así están las cosas en la colonia Vicente Guerrero. Nosotros platicamos con los integrantes de la delegación de San Sebastián Tutla, y está también con nosotros Ana Paula Santos, otra joven también inquieta, otra joven conocedora precisamente de sus costumbres de San Sebastián Tutla. ¿Cuántos años tienes integrando esta delegación, Ana Paula? Hace dos años. Hace dos años. ¿Cómo te ha ido? Bien, es una experiencia única. La verdad, el hecho de que el pueblo donde vivo haya este grupo es muy bonito. Ahí hemos ido a varios lugares, hemos tenido muchas experiencias. La verdad, antes de integrar este grupo, yo era de las personas que decían, no, yo no me voy a vestir así, qué pena. Pero al ver que muchos lo portan con orgullo, la verdad, emociona. Y aprendes a valorar. Y se aprende a valorar todo. Porque la verdad, es un trabajo de años el que ellos han hecho para poder rescatar esto. Y además de ser reconocidos por un comité de autenticidad. ¿Qué pasa si este comité de autenticidad no avala a esta delegación que presente la autoridad municipal de San Sebastián Tutla? O sea, ¿se perdería el espacio? ¿Qué pasaría? ¿Qué tanto trabajo les ha costado a ustedes mantenerse ahí cada año, cada lunes del cerro? Sí, lo primero que pasaría y de impacto es que la comunidad no estaría presente este año en las fiestas de la Guelaguetza. Como te repito, ojalá y no sea así. Y desgraciadamente, pues la única responsable de esto son las personas que están ahorita en el municipio. Por el actuar tan mezquino y tan, ahora sí, que irracional que tienen. Y también, ya una vez que un lugar se pierda dentro de las delegaciones de Guelaguetza o que un año no estén presentes, pues digo, es un poco más difícil que el siguiente lo estén. Porque es en nueva cuenta la evaluación. En este año pueden subir nuevas delegaciones que todas tienen el derecho y todas en su momento la moción por estar. Pero, pues sí, cada año hay más poblaciones interesadas en el rescate y difusión de su cultura. Quieren estar en ese foro y, pues, los lugares, la verdad, son en su momento insuficientes. No somos un municipio de, un estado de 570 municipios, cada municipio con agencias y cada agencia con su riqueza cultural, cada municipio. Entonces, sí, es peligroso no estar un año en Guelaguetza. Una pelea muy cerrada. Así es. Muy, muy, muy fuerte. En la que cada año tienen que hacerlo mejor. Sí, al menos nosotros cada año siempre son ensayos, ensayos a veces hasta la 1 o 2 de la mañana, corregir los mínimos errores que lleguemos a tener. Las mujeres ahora sí que se atienen a las consecuencias y es no depilarse, no usar maquillaje, cabello largo, no pintarse el cabello. Son muchas cosas de las que se tienen que privar para lograr una imagen de autenticidad de una mujer de la población. Al menos son cosas que nosotros cuidamos mucho. Y, pues, ahora sí, no solo nosotros, sino todas las delegaciones que están presentes en Guelaguetza. Y yo de verdad espero las personas que este año evaluaron hayan tenido esa, ahora sí que... Ese cuidado. Sí, ese cuidado de tantas cosas. Qué barbaridad, Franco. Este tiempo que ustedes le dedican tiene que ir acompañado de, lógicamente, de gastos, de gastos muy fuertes. La compra de la indumentaria, alimentación, transporte. ¿Quién solventa estos gastos? Pues, nosotros. Nosotros tenemos que solventarlos. Desde un principio, cuando se fundó la delegación, la investigación y todos los movimientos que tuvieron que hacer, los bocetos, como bien lo explicó, fueron solventados por los integrantes que en ese momento estaban. Posteriormente, pues, para las representaciones que se hicieran, pues, el municipio aportaba con transporte o con las obsequios que nosotros damos, ¿no? Nuestra Guelaguetza. Pero en cuanto a vestuario, pues, tiene que ser propio. Entonces, eso implica un gasto. Tengo entendido que la vestimenta no es económica. No, en ninguna comunidad yo creo que la vestimenta va a ser completamente económica o barata porque, pues, tiene que ser algo auténtico, ¿no? Y, pues, la autenticidad cuesta, como quiera que sea. Por el trabajo de los artesanos que lo elaboran y, pues, todo lo que conlleva tener algo, pues, auténtico de un lugar. ¿Tú estarías dispuesta, Ana Paula, a apoyar a estos jóvenes, a esta nueva generación de jóvenes que pretenden ir a exponer estas costumbres al Auditorio Guelaguetza? ¿Estarías dispuesta a colaborar con ellos, a transmitirles este conocimiento? Claro que sí, porque, pues, en algún momento los que estuvieron antes de mí, ellos tuvieron paciencia conmigo. Yo, yo sí estaría completamente dispuesta en apoyarlos y fue una idea que se les planteó, pero que, pues, a lo mejor ellos ni supieron, ¿no? Ustedes no están casados con la idea de que tienen que ser ustedes los que tienen que ir a representar a San Sebastián Tutla. No. No, no. Mira, en su momento se le planteó a un municipio y así textualmente. Dice, ¿sabes qué? Este año, a ver, sí que vamos a preparar a la gente que está entrando, a los chavos de tu proyecto. Vamos a hacer una buena evaluación para que el lugar no se pierda. Y en su momento, quizás, para el próximo año ni siquiera estemos ya nosotros, ¿no? No. Digo, en su mayoría, y gracias a Dios, el pueblo se caracteriza porque esos jóvenes estudien, sean profesionistas, se tenga un buen nivel de, este, ahora sí que, de estudios. Muchos de esas actividades ya no nos permiten en su momento estar presentes, más lo que queremos son dejar buenas bases para que el proyecto no quede ahí si costó tanto trabajo. O que no se venga abajo. Así es. Y era nuestra intención. Se lo comentamos a la regidora de educación y ella, en su momento, lo aceptó. Desgraciadamente, pues, pareciera que sus decisiones no valen y que alguien más se le impuso. Porque después nos dijo, dice mi mamá, que siempre no y que ustedes nada más no pueden formar parte de. Se le planteó eso. A los jóvenes, darnos chances de darles críticas, de prepararlos, de prepararlos en cuanto a pasos, a baile, al... Nosotros tenemos una preparación que no es solamente en baile. También la manejamos teórica. Porque tenemos que saber qué hacemos, qué representamos, qué significa la ropa, qué significan los pasos, el baile, todo. No es nada más el ir a bailar por un capricho. Es conocer de... Sería muy penoso que te hicieran una entrevista y que no supieras qué es lo que estás representando. Entonces, toda esa preparación nosotros se la ofrecimos al municipio. Desgraciadamente, pues, la rechazaron y esperemos, de verdad, esperemos que la consecuencia no sea la pérdida de lugar en Guelaguetza. Pues, esperamos que no sea así, Franco, José Alberto, Ana Paula y, por supuesto, Coral, nuestros invitados del día de hoy en Espacio Ciudadano. Hacemos una pausa, regresamos rápidamente a Auditorio. Esta es la señal 071 de Easy. También nos puede seguir en Internet, www.mvmtelevisión.com. Regresamos. ¡Gracias!